En este lugar, pues dar las gracias a Ailara por poder colaborar con este festival, tanto por la Escuela de Buñuel, que es la que está ahora, como la de Buchan, que es la que luego interpretará su repertorio. Os queremos desear a todos feliz Navidad, siempre espera año nuevo, y espero que os guste. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!